Un alcalde que acabó con inseguridad jurídica. Tenemos un gobierno que está sometido al chantaje independentista. Tenemos un gobierno débil que no tiene libertad para tomar decisiones y esto está perjudicando gravemente a nuestro país. ¿Cuánto vamos a tener que seguir pagando los españoles para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa? Y todo esto porque el señor Sánchez no tiene los votos necesarios para convalidar los reales decretos. Con respecto a este último, lo que no se puede hacer es construir un muro para aislar al Partido Popular y luego salir corriendo a pedir la ayuda del Partido Popular. Lo que no se puede hacer es despreciar al Partido Popular. Lo que no se puede hacer es faltar el respeto al Partido Popular. Con todo ello, evidentemente, no podemos salir al rescate de Pedro Sánchez. Si quiere el apoyo del Partido Popular, hay que dialogar con el Partido Popular, hay que negociar y hay que aceptar sus propuestas, que básicamente son bajar el IRPF para las rentas medias y bajas, bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y bajar el IVA de la luz y del gas. Propuestas que, por cierto, benefician a todos los españoles. Propuestas del partido más votado por todos los españoles, que a nadie se le olvide. Entendemos que es muy difícil gobernar un país con los socios de Pedro Sánchez. Unos socios imprevisibles, poco fiables y que no actúan pensando en el interés general de nuestro país. Con esos socios, el chantaje va a ser la tónica habitual. Un chantaje al que está dispuesto a someterse diariamente Pedro Sánchez. Por tanto, entendemos que el presidente del Gobierno tiene que reflexionar, tiene que reconsiderar sus políticas, porque si no lo hace, desde luego estaremos en una legislatura fallida. Tenemos un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, pero estamos viendo que quien manda es un prófugo de la justicia que se llama Carles Puigdemont.